Estamos con algunos de los participantes de la convocatoria 2019 de formación continua especializada. Vamos a tener un poco su percepción sobre la participación en esta convocatoria. Lo que ellos no saben es que sus proyectos ya fueron seleccionados para ser cofinanciados por el SENA y hoy en la entrevista les vamos a notificar esta información. Venimos de SENA a informarles que han sido beneficiados del proyecto que se presentaron a través del programa de formación continua especializada. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. De eso estábamos hablando.